Para mí es una alegría inmensa poder acompañarles en la presentación de este libro tan especial como es esta Suma Cervantino. Se trata de la primera edición completa de las tres versiones ilustradas que el recordado Enrique Herreros creó entre 1950 y 1967 sobre el Quijote. Esta primera colección completa de las ilustraciones de Enrique Herreros sobre las andanzas del ingenioso Hidalgo ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Enrique Herreros, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a cuyo alcalde quiero agradecerle su presencia hoy aquí, a la Editorial EDAF y a la Comunidad de Madrid. Y yo quiero resaltar que para la Comunidad de Madrid es un honor. Es un proyecto muy especial y lo es por varias razones. En primer lugar, por la singularidad, la originalidad extraordinaria de la obra de Enrique Herreros, probablemente el único ilustrador del Quijote que ha interpretado la novela en tres ocasiones y en tres estilos totalmente diferentes. Gracias. 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 Gracias.